Hola familia de Cadena Dial, yo tenía mis serias dudas de si iba a querer volver a verme o hablarme con lo que le hice pasar en la última entrevista, pero parece que sí. Hola Flavio, bienvenido a Cadena Dial. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? No me guardas rencor por hacerte comer el mascarpone con frambuesas aquel día, ¿no? Estaba riquísimo, la verdad, es súper raro. ¿Sigues merendando eso cada día? No, ya no. Pero yo creo que volveré, porque estaba muy rico. Era una idea que yo creo que muchos de tus fans luego adaptaron, porque además es sanísimo, evidentemente. Sí, sí, es súper sano. ¿Qué come Flavio en días tan importantes como estos con un lanzamiento tan esperado? Pues la noche del single me cenó una buena pizza, pero vamos, eso entró, pero vamos. Era como un antojo de, mira, me lo merezco, me merezco esto para celebrarlo. Porque ha habido un trabajo que ha desgastado demasiado, previo a este Quiero que seas feliz. A ver, como todo single tiene su trabajo, tiene el tema de la producción de la canción, tiene pues grabar el videoclip, montarlo todo y la verdad que es tedioso grabar un single nada más. Pero bueno, ha salido súper bien, así que... Está saliendo súper bien lo que le queda, le queda mucho recorrido. Esto no ha hecho más que empezar. Pero el momento de arranque es una maravilla. No sé si es la maravilla que tú imaginabas cuando en el mes de septiembre comentabas que empezando las sesiones de composición ya tenías claro el rumbo. ¿Era este? Era este. Sí, 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 sí. Completamente en la sonoridad que hay, tanto el color del videoclip, la historia que cuenta el videoclip. Era lo que yo tenía en mente. La idea también de meter algún objeto para posteriormente sacarlo como Merchant. Todo lo que en mi cabeza rulaba en verano se ha podido hacer. Ha ocurrido, ¿no? Se ha materializado, claro. O sea, ¿eso ya está decidido? ¿Que será parte del Merchant lo que vemos en el videoclip? La idea principal es esa. No está hablado totalmente con el equipo de si va a salir, pero yo creo que debe salir ya que en el primer disco no salió nada de Merchant. Yo creo que para este segundo espero que sí. Ay, qué guay. O sea, con tu dibujo, ¿te imaginas el qué? ¿La sudadera o te imaginas algo más? Porque yo ahora de arranque, como me estás contando esto, me imagino hasta flores serigrafiadas con este dibujo. No sé, flores, no lo sé, a ver, como idea está bien, pero yo que sé, lo típico, tazas, pulseras, camisetas, todo esto. Seguro, seguro que sí. Oye, y estábamos hablando de ese momento en el que en septiembre tú decides un poco la línea de estilo por la que vas a continuar componiendo. Bueno, venías de ofrecer también unos conciertos muy especiales. Yo no sé si esas citas te cambiaron a la hora de querer ir por un rumbo o por otro, porque claro, fueron momentos importantísimos a nivel emocional. Sí, bueno, como en mi primer disco las canciones eran prácticamente todas distintas, entre ellas, unas eran baladas, otras eran más movidas. Llevarla al escenario me hizo ver en cuál de ellas me sentía más a gusto, en este caso han sido las baladas, y por ahí es por donde voy a tirar. Ah, vale, o sea, que a lo mejor en lo que será el siguiente disco de Flavio, canciones rápidas, poquitas. Habrá alguna con más ritmillo, pero todas sí que van a tener ese punto orgánico que yo creo que a mi voz encaja muy bien. Le pega muchísimo, y eso no quiere decir que necesariamente tengan que ser muy lentas, porque por ejemplo en este single, aunque sí es balada, hay momentos muy desgarradores. Hay momentos que sobre todo viendo el videoclip, te entra la rabia esta. ¡Ay, Dios mío, mi vida! Sé que fui yo y pido perdón por todo lo que le hice a tu corazón. Y solo quiero poder arreglarlo, hacer todo para no alejarnos. Sé que fui yo y pido perdón. ¿Pero por qué somos así, Flavio? O sea, ¿por qué tardamos tanto en darnos cuenta de que la persona que tenemos delante es la persona increíble que queremos? Pues no lo sé, porque somos muy orgullosos a veces. Nos puede el orgullo, ¿eh? Nos puede, nos puede, y hay que quitarlo a veces para, en este caso, pedir perdón y entregarnos a la persona y saber decir lo siento, vamos. Oye, ¿tú eres así de buena persona siempre? Es decir, ya no me refiero solo a lo mejor en este caso, que según cuenta la historia eres tú el que lo ha hecho mal, pero incluso cuando lo haces bien y odias a la otra persona porque te ha hecho algo muy malo, ¿a la larga le deseas que sea feliz? Yo sí. A ver, me ha pasado. Me ha pasado. Siendo adolescente tenía una relación donde, bueno, la otra persona lo hizo medianamente mal bastante. Me encanta porque ha empezado haciendo así, lo hizo regular, mira, lo hiciste fatal, ¿vale? Lo hizo muy mal, ¿no? Y sí, y bueno, ella ha seguido con su vida y yo le deseaba lo mejor, la verdad. ¿Pero le deseabas lo mejor? La verdad es que sí, no te voy a mentir, sí. ¡Hala! A ver, al principio hay un poco de rencor, ¿vale? Pero yo qué sé, a la larga, pues al final cada uno tiene su vida. ¿Para qué desear lo malo si luego a lo mejor crees en el karma y estas cosas de... Un poquito. Un poquito así. Claro, y dices, si deseo lo malo, espérate que igual me vuelve, ¿no? Sí, puede ser. Y ahora entendemos el porqué de este sin él, claro, quiero que seas feliz, no me extraña. Al final a mí lo que me encanta también es que hayas sabido plasmar a nivel imágenes, ¿no? Ese sentimiento de cuando realmente lo estamos pasando tan mal. La cama es tu refugio, entiéndeme, cuando estás en un momento de encierro, de que mal estoy. ¿Es tu cama tu habitación o cuál es el refugio de Flavio? Bueno, a la hora de a lo mejor desahogarme y llorar a moco tendillo, sí que ha sido la cama muchas veces, la verdad. Desde siempre. ¿Pero durante horas? De esto que a lo mejor te tiene que ir a venga, sale ahí, vamos. Durante horas no lo sé, pero antes de dormir sí que ha habido varias veces. Qué difícil es que te doy el rum rum, de que se te mete la cabeza y no sale. Eso es verdad. Y yo quiero saber un par de detallitos del vídeo, que a lo mejor no tiene nada que ver o mucho. El despertador suena a las 10 de la mañana, ¿por qué? A las 10 de la mañana, o sea, el videoclip pide por el final. Claro. Entonces, cuando pasa todo esto de que voy a su casa, no le entrego las cosas, vuelvo a la mía, me quedo dormido esperando la llamada todavía y entonces a las 10 es cuando me llama. ¿Suena? ¿Te llama? O sea, pero a las 10 no es que sea una hora especial para ti por algo. Sino porque es por la mañana y ya está. No madrugas tú, ¿eh? Mucho. No. Podría haber puesto a las 7, pero no, a las 10. Vale, entonces, sin querer hacer spoiler, pero ya todo el mundo ha visto el videoclip, esa llamada es ella. Sí, sí. Pero no sabemos qué te dice. Claro, se queda ahí un final abierto de que no se sabe si continuará todavía, pero está ahí en el aire. Me encanta, va a haber más historia. Esto va a seguir, ¿no? En otros videoclips. Yo espero que sí, porque me gusta la idea, pero veremos a ver. Genial, tú me continúes. Madre mía. Que se da la vuelta, que se da la vuelta y ella dice, venga, sí, te perdono. Y entonces dices, tú, pues ahora no quiero que me he mojado mucho con las flores. Ojo, otro final, ¿eh? Y final y final. Claro, hay mucho donde podemos seguir juntos, donde de repente ella quiere, pero yo no. O donde yo, o donde terminamos separados, pero, o sea, yo quiero, pero ella no. Tú quieres, pero ella no, evidentemente, que eso sería el más lógico a lo mejor. Claro. Bueno, 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 ya veremos cómo se conoce. Pero bueno, está ahí, no sabemos qué más. Lo que sí que tienes son las canciones. Exacto, tiene que confortar un poco con la temática de la canción siguiente. No se sabe cuál. Porque no sabes cuál es todavía, ¿no? Sí tengo claro cuál es, la temática sí podría encajar, pero es que no la sé. Vale, vale, vale. Hay que el misterio. No lo sé todavía. Hay que el misterio, venga, no pasa nada. Lo que no queremos que sea un misterio, a mí me apetece mucho, ya que estábamos hablando de ese rincón, de esa habitación, de esa cama. Vamos a reírnos conociendo las rutinas de sueño de Flavio, por favor. Ok. Yo necesito saber, bueno, yo no, todos tus fans necesitan saber, por ejemplo, ¿duermes con nórdico o con colcha? Con nórdico. Nórdico. Con nórdico, el edredón, ¿no? El edredón, pero, o sea, solo el nórdico, claro que no llevas sabana, tal, solo el nórdico y ya está, ¿no? Perfecto. ¿Pijama gordo o camiseta sin nada? Pijama gordo. Bueno, tengo de los dos. Ahora mismo estoy con pijama gordo. Con pijama gordo de invierro. Sí, sí, de pelillo. Ay, qué a gusto, ¿no? Joder, escucha, pijama gordo y nórdico, cuidado. Estoy bien. La verdad es que estos días está haciendo frío, ¿eh? Estos días, sí, estos días. Hay que abrigarse. ¿Calcetines o bolsa de agua caliente? Calcetines. ¿Dormes con calcetines? Sí. ¿Tú no? No. ¿Y qué? ¿Y no te levantas al día siguiente con toda la marca ahí? No. ¿No? Yo soy de los que meten el pantalón por debajo del calcetín. Siempre en tu equipo, yo también, pero luego para dormirme lo tengo que quitar. ¿Puertas cerradas y persianas completamente bajadas o necesitas que entre algo de luz? Pues siempre he sido de los que dejaba algo de luz, pero teniendo a Samantha aquí al lado, lo pongo tan oscuro porque a ella prefiere tan oscura y la verdad que a mí me da igual. Poco se habla de lo difícil que es encontrar un punto en común entre las parejas cuando te tienes que ir a dormir o por eso. O el lado de la cama. ¿Cómo se decide eso? ¿Adaptarse o dejarse? Claro, después de la primera noche, mira, yo me puse aquí y aquí te quedo. Sí, sí. Y aquí no me mueves. Eso también es verdad, ¿eh? Me gusta mucho conocer esta faceta de Flavio y por ello, para terminar la entrevista, nos vamos a adentrar otra vez en el videoclip y ya que estábamos hablando precisamente de las diferentes posibles historias finales que puede tener esta relación, yo voy a coger un elemento que también aparece, que es una caja. Vale. Vale. Una caja que en el videoclip entiendo que está llena de recuerdos, ¿no? De cosas especiales. Sí, donde le meto la sudadera. Efectivamente. Para regalárselo. ¿Te ha pasado alguna vez en la vida que guardes los recuerdos de una relación que ya se ha terminado y que hagas una caja y digas, mira, a lo mejor no la vuelvo a abrir jamás, pero te voy a guardar aquí? A la persona no, ¿eh? Digo los recuerdos. Sí, no. De relación amorosa no. Sí que es verdad que tengo en mi habitación de Murcia cajas con cosas que tenía yo de pequeño, pero no. En cuanto a amor, no. Ah, qué guay. Bueno, pues ojalá no tengas que hacerlo nunca. Pero por si acaso, vamos a descubrir qué cosas guardaría Flavio en una caja de Recuerdo para Siempre o qué cosas tirarías, ¿vale? Vale. Venga. Por ejemplo, una rosa disecada de estas de ese ramo que os regalasteis. Es bonita, ¿verdad? Está guay. Sí, la vamos a guardar. Sí, la guardamos. Venga, vale. Sí, por qué no. Además, con el tiempo se hace bonita. Eso sí, es verdad, ¿eh? Una cinta de cassette con vuestras canciones favoritas. Uf, eso son muchos recuerdos, ¿eh? Oh, eso es duro, ¿eh? Eso es duro, sí. La mamá deja fuera, ¿no? No volverías a escucharlas, ¿eh? Es que sería muy duro. Yo creo que es lo más doloroso. Es que lo pasaría muy mal. Sí. Volver a escuchar una canción que automáticamente te trae es como un olor, ¿verdad? No puedes. O sea, es duro. Sí, sí. Me pasa eso, ¿eh? No encuentro amor, sino... Si yo he estado en un sitio y he escuchado mucho, mucho, mucho más canciones, la vuelvo a escuchar tiempo después y me vuelvo a llevar. Te llevas el lugar. Y si no te haces sentir bien, no la vuelves a escuchar. O te remueve demasiado, claro. Claro. Estoy contigo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vale, por ejemplo... Esto fue casualidad porque vi que hace poco viajasteis allí, pero... La foto que tienes en el escalón. ¿Con el último viaje romántico que hicisteis? Yo lo dejaría fuera. ¡Hala! Sí, ¿eh? Es que claro, yo qué sé. Que sí, que sí, que te entiendo. ¿Para qué la voy a guardar? Si un día abro la caja y la voy a ver, no quiero. Dejarla fuera es tirarla a la basura, ¿eh? Sí, sí. Te juro que lo de París fue casualidad. Qué bonito París, ¿eh? Precioso, sí. Maravilla. Vale, más cosas. Por ejemplo... El peluche con el que dormíais juntos. El peluche lo guardamos. Ay, sí, mételo en la caja. ¿En serio? ¿Dormís con algún peluche? No. No. Mala mía. Ella sí. Bueno, ella ahora no, pero antes sí. Ah, vale. Pero yo no. Si quieres te lo regalo. Venga, vale. Vale. Y ya... De nuestra parte para ella. Vale. Y ya está. Su cepillo de dientes. ¿Habéis roto y se lo ha dejado en casa? Lo tiro. No sé. Te doy un consejo. Un malísimo consejo. Si has terminado muy mal, utilízalo para... Para limpiar. Para limpiar el váter. Es buenísimo. Te lo juro. Está bien, está bien. Lo tiramos. Venga, de acuerdo. Nos queda poquito ya, ¿eh? A ver, por ejemplo, por ejemplo... Oh, esto es muy típico también de lo que vienen siendo las parejas. Es tener imanes de nevera de los viajes. De los viajes. Tenemos Nueva York, México... Eso es bonito. Londres... Qué chulos, ¿no? Están chulísimos. Sí, son bonitos, ¿eh? Sí. Estos no te los regalo que son míos, os recuerdo. Estos son los que yo metí en la caja y no he tirado. Eso sí, eso sí lo guardo, me gusta. ¿Sí? A ver, vamos, metemos en la caja. ¿Has estado en alguno de estos sitios? En Nueva York no. En Londres sí. En Londres no. En Londres no, está en Dublín. Esto es Londres, ¿no? Sí. Y en México tampoco. Marruecos. Marruecos tampoco. Principalmente en Europa está. Ay, esto me encanta, mira. Los post-it de la nevera. ¿Sois de dejaros notitas también? Sí, se amó. ¿En serio? Sí. He soñado contigo, sigue durmiendo, cariño. Sí, sí. ¿Este lo guardas? O cuando yo me voy por la mañana le dejo algún atleto para cuando se levante. ¡Hala, me encanta! ¡Qué guay! Mira, compra frambuesas y vuelve pronto. ¿Lo guardamos aquí? Sí, vamos a guardarlo. Venga, vale. Me da ternura en ese. ¿Verdad? Yo creo que esto hace mucha ilusión. Y lo último y más desagradable. La ropa interior. Hostia. Eso vamos a dejarlo fuera. Lo dejamos muy afuera. Mira, me encanta porque lo podemos colocar aquí. Muy bien, lo colocamos ahí para adornos. ¿Verdad? Lo ponemos ahí encima. Mira, cariño, que te vaya muy bien en París cuando vuelvas, ya lo que te dé la gana. Pero, sobre todo, sobre todo, quiero que seas feliz. Quiero que seas feliz. Eso está claro. Flavio, muchas gracias. Cerramos la caja. La cerramos y me la llevo. Y te la llevas. Y nos quedamos con los buenos deseos siempre. Gracias por estar en cada uno. Igualmente, encantado. Quiero tirar lo que ha pasado y que esto no se acabe aquí. Quiero que seas feliz. 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 Quiero que seas feliz.